La esencia del autoconocimiento, Upadhesha Sahar. Parte 1. De Ramana Maharshi. Comentarios de Swami Tejomayananda. Introducción. El Vedante es un tema tan profundo, y serio que resulta difícil explicarlo en términos sencillos. No obstante, Bhagavan Ramana Maharshi ha logrado exponerlo de una manera sumamente sencilla, atractiva y bella en el Upadhesha Sahar. Yo tuve la oportunidad de hablar acerca de este texto en los Jnana Yajnas. Discursos acerca del Vedanta organizados por la misión Chimmaya en algunos lugares de Madhya Pradesh y Uttar Pradesh. En estos Jnana se intentó explicar el Vedanta de manera sencilla sin entrar en discusiones intelectuales. Este texto se popularizó en todas partes, y la gente me convenció de que escribiera un comentario del mismo. Debido a la inexperiencia en el arte de escribir, me fue imposible terminar con prontitud el texto. Corresponde a los miembros de la misión Lupno el mérito de que yo haya escrito el comentario. Y su publicación, a la misión Kampur. Este comentario resulta significativo en particular para quienes han escuchado conferencias acerca del libro. Espero sinceramente que otras personas se beneficien también con él. Este libro está dedicado a Pugya Gurudev. Suamite Jomayananda. Esbozo biográfico. Bhagavan Ramana Maharshi nació el 30 de diciembre de 1879 en la aldea Tiruchuji, del distrito Ramana, estado de Tamil Nadu. Su padre, Shisunda Ramayar, era jurista de profesión. Su nombre de niño era Srivinkata Ramana. Parientes y conocidos cercanos cuentan que desde muy pequeño entraba en estado de trance. En realidad, solo practicaba la introspección. Su innata y profunda devoción se centraba en Arunachala, la montaña adorada como Jyotirlinga, la encarnación misma del señor Shiva. El padre de Ramana Maharshi murió cuando él era muy joven. Ramana ignoraba en ese tiempo donde se encontraba Arunachala, pero sabía bien que aquel era su destino final. En 1895, un pariente de Madurai le informó que Arunachala estaba situada en Tiruban Namalai, en Tamil Nadu. Un año después, el 29 de agosto de 1896, Benkata Ramana tomó algunas rupias del patrimonio de su hermano mayor, y abandonó su casa para dirigirse a Tiruban Namalai. Antes de marcharse, dejó una nota en su casa suplicándole a su familia que no hicieran gastos inútiles en su búsqueda. El dinero con que contaba no fue suficiente para el pasaje del tren y empeñó sus pendientes. Al llegar a Tiruban Namalai, arrojó el dinero sobrante a un lago que se haya frente al templo. Al haber renunciado de esa forma a toda atadura mundana, habló así. He venido a ti por mandato tuyo. Y diciendo esto se entregó totalmente en el altar de Arunachala. Desde ese momento no abandonó nunca Tiruban Namalai. El 14 de abril de 1950 alcanzó Manirvana, a la edad de 71 años. Durante los primeros cinco meses de su estancia en Tiruban Namalai, residió en el edificio del templo ubicado al pie de la montaña Arunachala. Praticaba la meditación durante largo tiempo. Más tarde se mudó al Samadhi de un Mahatma, y tiempo después a un huerto de mangos. Vivió en silencio y aislado de todo contacto mundano durante años en dos diferentes cuevas de Arunachala, y sus últimos años los transcurrió cerca del sitio del Samadhi de su madre. Ella vivió con él desde 1916 y murió en 1922. Sri Ramana Maharshi vivió sus primeros días en Tiruban Namalai en una actitud de desapego, silencio y búsqueda de sí mismo. Se le conoció como un hombre de severa penitencia, un santo, un alma divina. Algunas personas creían que él era una encarnación divina. Su fama se difundió enormemente hasta remotos lugares, y gente de todas partes de la India, y de otras tierras llegó hasta él convirtiéndose en sus ardientes devotos. Ramana Maharshi escribió algunos poemas en Tamil, los cuales son una muestra de su talento literario y de su profunda devoción, además de reflejar una viva intuición. Su enseñanza puede encontrarse en muchas otras obras, a saber. Ramana Gita, conversaciones con Ramana Maharshi, Saddarshanam, discusiones con Bhagavan, los boletinos de Ramana Ram, etc. Dominaba bastante bien muchas lenguas y tradujo sus propias composiciones del Tamil al sánscrito, al Malayalam. Y también al TLEU. Él fue la encarnación misma de las virtudes divinas, virtudes que se manifestaron por completo en su vida. Aún hoy en día, es motivo de inspiración para gran cantidad de personas sin importar su estrato social, color, sexo o nacionalidad. Upadesa Sahar. La esencia del autoconocimiento. Innumerables criaturas habitan este mundo creado por Dios. Solo el hombre, el cual es fielo y cima de la creación porque está dotado de intelecto, comprende sus limitaciones, ataduras, imperfecciones y su estado incompleto. Él tiene una inclinación natural a liberarse de ellas y alcanzar la plenitud y perfección y, por lo tanto, se esfuerza tenazmente para cambiar el presente. Anhela la inmortalidad trascendiendo la condición mortal del cuerpo, pretende el conocimiento total y, en consecuencia, busca desechar toda ignorancia. Se encuentra en perpetua búsqueda de la felicidad eterna, sin vestigio alguno de dolor y cadenas, sean políticas, económicas, sociales. o religiosas. En suma, desea y procura convertirse en un hombre libre y completo. Doloroso es, en verdad, su dilema. Pues a pesar de continuos e incansables esfuerzos desde el vientre hasta el sepulcro es, no obstante, un alma limitada, en lucha, incapaz de experimentar el gozo de la libertad total. Además, parece experimentar una esclavitud mayor debido a esos mismos esfuerzos. Las acciones mismas se hallan limitadas al estar ceñidas al marco del tiempo y el espacio. Por lo tanto, sus consecuencias no pueden ser nunca ilimitadas o infinitas, eternas. De ahí que el hombre no puede alcanzar un estado de plenitud mediante sus acciones, pese a su esfuerzo sincero. ¿Debe el hombre abandonar entonces todo esfuerzo por liberarse? ¿Puede? No, no puede, y la razón es que ningún hombre puede vivir feliz en un estado finito. Y, en segundo lugar, el deseo de liberarse del dolor es inherente a él desde que nace. Tal deseo no se inicia algún día en particular de su vida. Siendo algo natural a él, este deseo no puede abandonarlo y, al mismo tiempo, las acciones son incapaces de satisfacerlo. El anhelo de lo infinito solo puede satisfacerse alcanzando lo infinito. Pero lo infinito no puede ser el resultado de acciones finitas. Enfrentado a esta paradoja, ¿qué debe hacer el hombre? La respuesta se halla en los Vedas. Resulta claro que en la naturaleza todo permanece en su estado natural inherente. Si de algún modo ese estado se pierde, se entabla una lucha continua hasta que el estado natural es recuperado. Ahora bien, si el hombre, como puede verse, siempre está intentando liberarse de las trabas de la esclavitud, se debe a que su naturaleza inherente es libre y plena. La libertad es libertad respecto de las limitaciones, lo cual es plenitud, infinito. Surge entonces la pregunta. Si el hombre es infinito por naturaleza. ¿Por qué se empeña en conseguir lo infinito? Uno no se esfuerza para obtener lo que ya tiene. Y si lo hace, la única razón sería la ignorancia, es decir, que ignora lo que ya ha obtenido. El hombre anhela la plenitud y lo infinito debido a la ignorancia de su naturaleza verdadera. Y la ignorancia solo puede disiparse mediante el conocimiento, no mediante acciones. Y solo un hombre de mente pura puede obtener el conocimiento, mediante un instrumento válido de conocimiento. El Vedanta o los Upanishads. Al conocimiento de la propia naturaleza se le denomina autoconocimiento, cuya obtención permite al hombre alcanzar la liberación y experimentar plenitud. Y sin el cual, aun cuando se esfuerce día y noche, no podrá liberarse del sufrimiento. Bhagavan Ramana Maharshi fue un hombre de conocimiento en este sentido. Él compuso el Upadessa Sahar en Tamil a petición del poeta de esa misma lengua Sri Murudnar. En ese tiempo, el poeta se encontraba escribiendo una enseñanza del saber puránico en forma de verso. Esta es la historia. Ciertos ascetas vivían en Daruban. Eran ritualistas devotos y dedicaban su tiempo a practicar diversos ritos. Creían en la supremacía de las acciones para la obtención de resultados, que éstas tenían la capacidad independiente de producir resultados. Y que el señor se mantenía al margen de todo eso. A pesar de haber obtenido diversos siddhis, facultades o poderes proporcionados por el yoga. Experimentaban una sensación de incompletitud e insatisfacción. Bhagavan Shiva, para librarlos de su error y evitarles sufrir dándoles el conocimiento de sí mismos, se apareció ante ellos asumiendo el cuerpo de un joven mendigo extremadamente apuesto. Los ascetas continuaron con sus ritos sin perturbarse, mas sus esposas. Seducidas por él, comenzaron a seguirlo. Enfurecidos, los ascetas interrumpieron sus ritos y fueron a buscar a sus esposas. En eso se les apareció el señor Vishnu como Moini, la doncella ilusiva encantadora. Hechizados por ella, también la siguieron. Cuando ella desapareció sorpresivamente, se percataron de que era nada menos que el joven mendigo el que estaba detrás de toda esa travesura. Por medio de sus facultades yogicas, crearon varias armas y atacaron al mendigo para destruirlo. El señor del yoga se limitó a sonreír. Finalmente, los ascetas se dieron cuenta de que el mendigo no era otro que el señor y se postraron a sus pies. Aunque los ascetas deseaban lograr más sirís, el señor les explicó que la raíz del sufrimiento no era la carencia de poderes. Sino la ausencia del conocimiento de sí mismos. Así, el señor les otorgó ese conocimiento. En ese punto el poeta Murugnar sintió que él no era la persona adecuada para escribir acerca del conocimiento que el señor les había proporcionado. Se aproximó a Bhagavan Ramana Maharshi, quien, más tarde, compuso el Upadhesa Sahar. La esencia del autoconocimiento o las enseñanzas vedánticas. La composición en tamil fue traducida después por él mismo al Malayalam, al Telugu y al sánscrito. Karma Yoga. El sendero de la acción. El Upadhesa Sahar es un texto breve, no obstante, contiene el conocimiento más elevado. Bhagavan Ramana Maharshi inicia el texto recordando al señor, la encarnación de la auspiciosidad. Después nos muestra que sólo el señor es el que otorga los frutos de las acciones, Karma Faradata. Y así, suprime la falsa noción de hacedor que el hombre tiene de sí mismo, y la ilusión de que las acciones son lo supremo e independientes para producir resultados. El verso 1 dice. Conforme a las leyes del Creador del mundo. El señor. Se obtienen los frutos de la acción. Entonces, ¿cómo la acción es la realidad suprema? No lo es, pues la acción es inerte. Generalmente pensamos que el hombre, impulsado por sus deseos, ejecuta acciones con la ayuda de ciertos instrumentos para obtener los resultados que busca. Por ejemplo, el agricultor, al cultivar la tierra con el arado y demás instrumentos, obtiene la cosecha. Conforme sembramos, así cosechamos. El señor no desempeña ningún papel en esto. Realizamos acciones y en consecuencia obtenemos resultados. No se requiere del señor para ello. ¿Es correcta nuestra creencia? No, no lo es. ¿Por qué? Indaguemos. Son tres los factores que intervienen para obtener el fruto de una acción. El hacedor de la acción, carta, el instrumento de la acción, karma, y la acción en sí, cría. Ninguno de ellos puede, por sí solo, producir el resultado. El arado no puede arar sin un agricultor, la mano no puede escribir sin un escritor. La acción jamás puede existir sin la intervención de aquel que la ejecuta, y no es posible la obtención de algo sin la realización de una acción. Un árbol no puede crecer si no se siembra una semilla. No obstante, el que realiza la acción, jiva, no puede por sí solo crear el resultado de la acción, pues el mismo está condicionado. Por el tiempo, el espacio, las leyes de la naturaleza, etc. El agricultor, además de harar la tierra y sembrar la semilla, debe esperar un tiempo necesario y depende de las lluvias, y de otros factores para obtener una buena cosecha. Más aún, si el jiva fuera independiente en cuanto a la creación de resultados, entonces nadie obtendría resultados no deseados. Siempre obtendríamos lo que queremos puesto que siempre realizamos acciones con el propósito de obtener resultados deseados, pero no es así. Queda demostrado en consecuencia que existe un factor distinto del individuo, el cual es responsable de los resultados. A este factor se le conoce en el Vedanta como Iswara, el señor. Esto también lo afirma Riramana Maharshi. Los resultados de las acciones se obtienen por el mandato del señor, es decir, conforme a las leyes del señor. La existencia del señor puede, incluso, comprobarse de otra forma. Todos los seres nacen en un mundo ya creado. Nos descubrimos a nosotros mismos dotados con la capacidad de ver, oír, pensar, etc. Ningún ser se ha creado por sí solo ni ha creado sus facultades o al mundo después de su propia creación. Seguramente debe existir un creador de todo esto. El creador de todo se llama Iswara, el señor. Además, la creación no es posible sin el conocimiento de la cosa creada o sin el poder o la capacidad necesaria para crear. El alfarero debe poseer el conocimiento y la habilidad para crear una vasija, el creador de todo debe tener omnisciencia y omnipotencia. Por lo tanto, el señor es omnisciente y omnipotente. El hombre solo es un operador que, con entendimiento de las leyes de la naturaleza, utiliza los poderes otorgados por Dios para vivir con felicidad y bienestar. Sería sorprendente que el hombre, reflexionando de este modo, se negara aún a creer en la existencia del señor. Queda así comprobado que solo el señor es quien concede los resultados de la acción. Sin embargo, el señor otorga los resultados gobernados por las leyes que él solo crea, los cuales son acordes con las acciones realizadas por el individuo, sin que exista parcialidad alguna. En la segunda línea de este verso se prueba que las acciones son, en sí mismas, inertes y dependientes. Incapaces de producir resultados de manera independiente, no son supremas ni infinitas. Se dice que las acciones son inertes porque ninguna acción es posible sin la existencia de un ser sensible, jiva. La acción de leer presupone un lector vivo. La acción no conoce el resultado que va a producir. El hacha que corta el árbol no sabe quién la utiliza ni con qué finalidad. Esto nos muestra la naturaleza inerte de las acciones. Tales acciones inertes, definitivamente, no pueden ser supremas o independientes respecto a la obtención de resultados. Hemos visto que el señor es responsable de los resultados de las acciones. Olvidándonos de Dios, realizamos acciones y empezamos a creer que nosotros las hacernos independientemente y al final obtenemos resultados. Esto da lugar al surgimiento del ego, ajáncara. De esta falsa noción de yo surgen deseos egocéntricos que incitan actos egoístas. El resultado de estas acciones es el sufrimiento y la esclavitud. Este hecho se explica en el verso 2, que dice. En el vasto océano de las acciones, el resultado impermanente ocasiona la caída del hombre, y constituye una barrera para el progreso. La caída de un individuo se debe a los resultados impermanentes de las acciones, los cuales, además, obstruyen su progreso y le impiden alcanzar su meta. El deseo de disfrutar los resultados de las acciones impulsa al hombre a actuar, y él espera que tales disfrutes le proporcionen una felicidad duradera. No obstante, las acciones, sean mundanas, religiosas o prescritas por las escrituras, siempre producen resultados impermanentes. Estos resultados pueden darse en la forma de gozos de este o del otro mundo, como el dinero, las propiedades, el cielo, etc. Si las acciones mismas están condicionadas a su vez por el espacio, el tiempo y las capacidades de una persona, no pueden producir resultados eternos o infinitos. La adición, multiplicación o progresión geométrica de cosas finitas nunca pueden tener como resultado algo infinito. Desafortunadamente, el hombre se apega a estas experiencias momentáneas de gozo que obtiene de resultados impermanentes. Cuando el resultado llega a su fin, el disfrute también termina, pero en nuestra mente queda una nostalgia del placer. Esta impresión, basana, crea un deseo de tener más goces. Una vez que la mente es agitada por un deseo, el hombre pierde la tranquilidad. Y por lo tanto se ve impelido a actuar para obtener el resultado deseado y así tranquilizar a su agitada mente. De esta forma, el hombre actúa para obtener goces, y el apego resultante lo hace actuar nuevamente. Más tarde, cae en el círculo vicioso de acción goce acción goce. Y este círculo vicioso de la acción se compara con un vasto océano que parece difícil de atravesar y no tiene fin. Un hombre atrapado en la vorágine viciosa de la acción es incapaz de progresar en lo mental o lo espiritual. Su mente permanece por entero preocupada por sus deseos, y encuentra imposible salir de su viejo hábito de pensamiento y acciones erróneas. El progreso solo es posible cuando se abandona el apego previo a hábitos y pensamientos. En la escala de la evolución tenemos que alzar nuestros pies del escalón inferior para alcanzar la etapa superior. ¿Puede el hombre renunciar a la acción al darse cuenta de la naturaleza impermanente de los resultados, que ocasionan sufrimiento y obstruyen el progreso? Esto no es posible, pues el hombre no puede vivir ni un segundo siquiera sin la acción. En verdad se trata de una situación muy singular. El hombre no puede dejar de actuar ni puede obtener felicidad perdurable de los resultados de las acciones, y éstas parecen traer consigo más y más cadenas para el hombre. Si esto es así, ¿qué debe hacer? La respuesta se da en el tercer verso que dice. Las acciones que se realizan con una actitud de dedicación al Señor, sin apego al resultado, purifican la mente y son un medio para obtener la liberación. Por naturaleza, las acciones no son esclavizantes, por lo tanto, no es la realización de acciones lo que tememos. El temor, el gozo o el sufrimiento surgen de los resultados de las acciones. Así pues, no necesitamos abandonar las acciones, como tampoco podemos dejar de actuar. La acción es la insignia misma de la vida. Solo un cuerpo muerto no actúa. Puesto que las acciones no necesitan ni pueden eliminarse. ¿Podemos entonces renunciar a los resultados? Esto tampoco es posible, pues los resultados son inevitables. ¿Cómo podemos escapar entonces de la atadura que significan? En respuesta a esta pregunta Romana Marsi dice que las acciones que se llevan a cabo sin deseo por los resultados nos liberan de la esclavitud. Esta parece, en pero, una filosofía irreal imposible de seguir, pues el hombre no puede realizar acción alguna sin un deseo. Aquí es necesario comprender el significado de la palabra deseo. Así, al investigar comprendemos que el resultado o el deseo del resultado no es la verdadera causa del sufrimiento. La aflicción nos invade porque siempre queremos obtener solo un resultado particular y específico. Al presentar un examen, nuestro deseo es aprobarlo. Este es un anhelo común que mueve a la acción. Sin embargo, si un estudiante insiste en obtener la calificación máxima y consigue una menor, se sentirá desdichado, aunque haya aprobado. En cambio, si otro estudiante que no espera aprobar a prueba, se regocijara. Esto nos muestra que la causa del sufrimiento no es el resultado del examen o el deseo de aprobar, sino la insistencia en un resultado particular y específico. A esta insistencia se le denomina apego, el cual es la principal causa de la esclavitud. Debemos tener en mente que solo la ejecución adecuada de la acción es lo que está en nuestras manos. Los resultados se obtienen de acuerdo con diversas leyes creadas por Dios. De ahí que la insistencia en que siempre se deben obtener solo los resultados deseados, sea fútil. Solo un candidato puede ganar las elecciones, no todos pueden conseguir el resultado deseado. Por ello, debemos actuar y hacerlo lo mejor posible, pero liberándonos de las trabas que constituyen las falsas expectativas y la insistencia. La frase efectuado sin deseo indica esto. La renuncia a la errónea insistencia es la lección que de aquí se desprende. Experimentamos apego por el resultado porque nos sentimos hacedores de acciones, independientes, autosuficientes. Esta noción se denomina jáncara o ego. El hacedor se convierte en el disfrutador y, de ese modo, el individuo naturalmente se ata a los resultados. El primer verso demostraba que esta noción de hacedor es falsa. Para renunciar a esta idea de hacedor es necesaria la actitud de dedicación de las acciones al Señor. Ahora bien, ¿cómo podemos ofrecer las acciones al Señor? La respuesta es la siguiente, el Señor es el que controla los tres poderes, el conocimiento, el deseo y la acción, jnana, icha y kriyasatis. El individuo no puede tener derecho o poder alguno independientemente del total. La parte no puede existir separada del todo. Por lo tanto, solo del Señor obtenemos la capacidad de desear, conocer y actuar. Si antes de actuar tomamos en cuenta esto, separados de él, ¿cómo podemos ser hacedores? Solo él actúa, a través de nosotros. El renunciamiento a este falso ego se conoce como la actitud de entrega al Señor. En el mismo sentido, puesto que todos los resultados son acordes con las leyes del Señor, ellos son el regalo, prasad, que el Señor nos obsequia. Los dulces que ofrecernos al Señor en el templo, después de ofrendados se reciben como prasad, el regalo del Señor. Con la misma actitud debemos recibir todos los resultados de las acciones. Entonces, no insistamos en un prasad particular, ni regateemos la cantidad. Cualquier cosa que se reciba debe compartirse con los demás de buena gana, y solo entonces ha de aceptarse. La actitud que debemos asumir al aceptarla debe ser alegre. Tal actitud nos libera de nuestros gustos y aversiones y purifica la mente. Una mente pura, en este sentido, es capaz de obtener el autoconocimiento. Por consiguiente, una mente pura resulta valiosa ayuda para lograr la liberación. De este modo vemos que la acción realizada con ego y deseo egocéntrico esclaviza al hombre. Cuando las acciones se realizan con el entendimiento de que el Señor es el gobernante de todas ellas, y el que otorga todos los frutos la mente se purifica. Pues los basanas, inclinaciones, se agotan y dichamente se convierte en un apoyo para liberar al hombre. Esta actitud de entrega al Señor en la ejecución de las acciones, y de alegre aceptación de los frutos obtenidos se denomina Karma Yoga. Bhakti Yoga. La senda de la devoción. A partir de los comentarios anteriores resulta claro que la actitud de entrega, y dedicación al Señor cuando se realizan acciones y se reciben los frutos, purifica la mente, y con ello la vida se vuelve plácida. Sin embargo, descubrimos que en nuestros tratos cotidianos con el mundo es difícil mantener la actitud de gozosa aceptación con la cual recibimos el prasada en el templo. Parece imposible recibir con una sonrisa de aceptación frutos no deseados y que ocasionan sufrimientos. ¿Por qué somos incapaces de hacerlo? ¿Cómo podemos fortalecer aquella actitud? Antes que nada, pensemos dónde y cuándo podemos mantener esta actitud de prasad budi. En el templo, cuando recibimos el prasad. Nuestro sentimiento es soy un devoto. Y no el de soy un ingeniero, etc. Pero tan pronto como salimos del templo, comenzamos a recordar todas nuestras relaciones mundanas. Soy el hijo de tal y cual, soy un industrial, etc. Más tarde, cuando hay una ganancia o una pérdida en la fábrica, yo, como propietario, naturalmente me alegraré o desanimaré. Empero. Si recordamos, antes que nada soy un devoto y todas las otras relaciones son secundarias. Entonces podemos mantener la actitud de prasad budi, y aceptar la ganancia o la pérdida con ecuanibida. Sin embargo, absortos e inmersos en nuestras relaciones mundanas, nos olvidamos de nuestra relación primordial con el Señor. La razón es que somos devotos durante un breve tiempo, y el resto del día solo nos identificamos con las relaciones mundanas, en las cuales aparentamos ser padres, esposos, empleados, etc. De este modo, nuestras relaciones con el mundo y con los seres que lo habitan se vuelven más fuertes, y parecen más reales que nuestra relación con el Señor. Con todo, si nuestra relación con el Señor se fortalece, podemos mantener siempre la actitud de un devoto. En verdad, nuestra relación con el Señor es primordial y permanente, mientras todas las demás son secundarias y momentáneas. Las relaciones mundanas comienzan solo con el nacimiento del cuerpo y finalizan con su muerte. Pero en cada nacimiento nuestra relación con el Señor permanece sin cambio. Nuestra experiencia presente parece ser justo la inversa, y nos empeñamos en crear relaciones imparecederas en este mundo cínero. Y con ello nos atraemos una ráfaga de sufrimientos. En el océano surgen diversidad de olas. Cada ola establece una relación con otras olas cercanas durante un breve periodo de tiempo. Pero su relación con el océano es primordial, sin un principio y sin un fin. De igual manera, cada individuo tiene una relación fundamental con el Señor, ya sea que lo sepa y lo acepte o no. Ignorar la existencia de esta relación es la causa del sufrimiento. La actitud de devoto nos proporciona paz y dicha, aun cuando éstas lleguen por momentos. Si nos convertimos en devotos permanentes, es decir, en verdaderos devotos, terminarán nuestras penas para siempre. Los siguientes versos nos enseñan cómo cultivar esta devoción. El verso 4 dice. Las acciones realizadas con el cuerpo, Puya, el habla, Yapa, y la mente, contemplación, son consecutivamente superiores una respecto a otra. Yapa es superior a Puya y la contemplación es superior a Yapa. Ahora veremos cómo cultivar la devoción de modo que nos convirtamos primero que nada en devotos y, así, las relaciones con el mundo pasen a segundo término. Bhagavan Ramana Maharshi explica que mediante la práctica de la devoción, Bhakti Sadhana, puede fortalecerse la devoción. Al permanecer en un ambiente propicio, tanto en lo interno como en lo externo, ayudamos a que florezca el capullo de la devoción anidado en nuestro pecho. Las prácticas de devoción son la adoración, el Yapa y la contemplación, las cuales se realizan por medio del cuerpo, la palabra y la mente, respectivamente. Estos son los medios para obtener la devoción. Los medios no deben confundirse con el fin, para lo cual las características de la devoción se describirán en el verso 9. Aquí hemos dicho que Puya es la función del cuerpo, pero sin la mente detrás de él el cuerpo solo nada puede hacer. En la adoración, por tanto, se utiliza en la palabra y la mente, mientras que en la contemplación la mente es lo único que trabaja. Se dice que la contemplación es suprema porque solo tiene el apoyo de la mente. Siendo la mente más sutil, la contemplación resulta más difícil, mientras que en la adoración ritual existen tres apoyos y debido a eso es más fácil. Sabemos que muchas manos hacen que el trabajo sea menos arduo. Mientras mayor es el número de apoyos, más fácil se vuelve la tarea. Cualquiera puede guiar un triciclo, pero una bicicleta es más difícil, y un monociclo requiere de un entrenamiento acrobático especial. Cuando se afirma que la contemplación es superior, eso no quiere decir que Yapa y Puya sean inferiores. En nuestra actitud de optar por lo mejor, no debemos rechazar el Puya y el Yapa y comenzar solo con la contemplación. Esto no sería posible por más que lo intentáramos. Son como escalones de una escalera, cada paso es importante para conducirnos hacia adelante y debemos apoyarnos en ellos. Pasamos al verso 5 que dice. Servir al mundo con la actitud de servir al Señor es la verdadera adoración al Señor, que es quien gobierna las ocho formas. En un principio podemos dudar de la eficacia de las prácticas devocionales. Por lo general, pensamos, ¿qué sentido tiene hacer Puya y Yapa, cuando nuestra mente no está en ellos? Tal vez sea esto lo primero que nos preguntemos. Puede ser que en nuestra práctica espiritual no nos sintamos a gusto o que no encontremos natural la concentración. En un principio puede existir cierta artificialidad y por tanto una sensación de hipocresía. Pero si no comenzamos en algún lugar y en algún momento, no llegaremos a ningún sitio, ni existiría nunca la posibilidad de ser devotos. Con paciencia y perseverancia en nuestras prácticas espirituales podemos comprender, y experimentar sus efectos benéficos y encontrar un gozo más grande en ellas. La práctica nos hace perfectos. También nosotros podemos descubrir que somos capaces de sentir una auténtica devoción. Todo objeto posee tres aspectos, nombre, forma y naturaleza esencial. La mente tan solo puede ocuparse del nombre y de la forma de un objeto, no de su esencia, que se encuentra más allá del nombre y de la forma. En el nivel mental, el objetivo de Puya y Yapa son la forma y el nombre del Señor, respectivamente. Si se estanca en el nivel mental nunca se podrá obtener el verdadero conocimiento de la naturaleza del Señor. El hombre, por naturaleza, se inclina hacia la adoración de imágenes. Cuando entra en contacto con los sabios, a través de Satsang, una relación con estos, llega a saber más acerca del ideal que la imagen representa. Su insistencia en una imagen o forma particular es termina después. Comprende que el ideal, el Señor, en la forma adhesiva, bisnú o cualquier otra deidad es el mismo. Un verdadero devoto nunca es fanático. El devoto adora a la imagen según lo prescriben las escrituras. Se da al Señor una cálida bienvenida, habana, un asiento, un lavado de pies, de manos, algo de beber, un baño, un baño especial, aviseca, vestido, perfume, se le decora con flores, se le ondea la llama, arati, etc. Estos actos se realizan fundamentalmente con el cuerpo, y por eso se dice que la adoración es la práctica devocional realizada por el cuerpo. Sin embargo, los cantos, los mantras se pronuncian a través del habla, y la mente debe por fuerza apoyar al cuerpo y al habla. Por lo tanto, en la adoración existe un apoyo triple, del cuerpo, el habla y la mente. La mente se purifica al adorar la forma del Señor. Conforme la devoción aumenta, crece el anhelo de conocimiento del Señor. Una mente que de forma constante se deleita con el nombre, la forma y las cualidades del Señor será naturalmente atraída hacia la naturaleza del Señor. Se nos dice que el Señor es el creador, la causa misma del universo entero. La causa satura el efecto y por ende el Señor es omnipresente. Al comprender esto, no podemos ser indiferentes o albergar malos sentimientos hacia los seres animados o inanimados que existen en el universo. Todo cuanto se experimenta no puede ser más que experiencia del Señor. Cuando este amor llena nuestro ser, la práctica del servicio se va a brota en forma espontánea. Bhagavan Ramana Maharshi dice que el servicio hecho por cualquier ser con esa actitud constituye la verdadera adoración. Esto nos muestra que para adorar al Señor no es necesario llevar a cabo acciones específicas y particulares. Nuestro deber, su adharma, de acuerdo con nuestra posición de nivel en la vida, se puede cumplir con la idea de que, mediante nuestro conocimiento, talentos, fuerza, etc., servimos solo al Señor. Un ingeniero no necesita emprender un programa de plantación de árboles o una campaña de demolición, y reconstrucción de barrios pobres para mostrar su interés en la sociedad y su devoción hacia el Señor. Pero si con una actitud de veneración emplea sus conocimientos en la construcción de un puente, entonces ese servicio constituye también adoración al Señor. Se afirma que el Señor tiene una forma óctuple. Los elementos que la conforman son. El espacio, el aire, el fuego, el agua, la tierra, los cinco elementos, la luna, que representa los planetas y satélites. El sol, como símbolo de todas las estrellas y constelaciones, y el Yiva, experimentador de todo el universo, el cual representa a todos los seres. Esto muestra claramente que el Señor es omnipresente. Y, por lo tanto, debemos adorarlo por medio de nuestro trabajo con el cuerpo, el habla y la mente. Una vez que se han indicado los diferentes pasos de la adoración. Se describe ahora la práctica devocional de Yapa, que se realiza fundamentalmente por medio del habla. El verso 6 expresa. Pronunciar o cantar las glorias del Señor es bueno. Pero es superior el Yapa en voz alta. Es mejor aún el Yapa en voz baja. Y superior al Yapa en voz baja es el Yapa hecho mentalmente. El Yapa mental es el mejor es más sutil. El Yapa es la repetición del nombre del Señor, la pronunciación continua de un solo nombre o de un mantra. Yapa es superior al puja porque en este caso no se requiere del apoyo del cuerpo. Aquí Vagaban explica los diferentes tipos y funciones del habla. Primero está el Vayan, en él se cantan diversos nombres, y glorias del Señor con el acompañamiento de música. Tales cantos ayudan a la mente a concentrarse y a meditar, por la atmósfera de armonía y devoción creada. El canto en voz alta de un mantra particular como Om Namas y Vaya, etc., es más difícil que los Vayan son los himnos. El Yapa en voz alta se define como el canto del Yapa lo suficientemente alto como para que lo escuche otra persona. En este caso se puede emplear un apoyo mínimo del cuerpo. Puede utilizarse un Rosario, mala, para ayudar a la concentración. Se establece un ritmo pasando las cuentas del Rosario, y así, cualquier alteración del ritmo alerta al ejecutante. Superior a este es el Yapa en voz baja, el cual solo puede ser escuchado por quien lo practica. El más difícil y sutil es el Yapa que se realiza con la mente, y al que se denomina mental. Aquí la palabra Diana se emplea con un sentido limitado cuando el Yapa se realiza solo en el nivel mental y no intervienen las cuerdas vocales. El principio que existe detrás de la práctica de Yapa es que la repetición de una misma o de varias palabras permite que la mente se concentre. Si esa es la finalidad, podemos cantar cualquier palabra. ¿Por qué cantar el nombre del Señor? Un hombre tiene siempre una asociación con una forma. Cuando se pronuncia el nombre viene de manera natural a la mente el pensamiento del objeto. Cuando decimos silla, nos vienen a la mente la forma y las cualidades de una silla. Si cantamos una palabra carente de significado, no viene a nuestra mente ninguna forma o cualidad. Si cantamos el nombre del Señor, vienen a nuestra mente la forma, y las cualidades asociadas con él, y es fácil que la mente se concentre en el amor y la reverencia. Así pues, podemos percatarnos de que al cantar una palabra carente de significado solo obtenemos un estado de vacío, al cantar otro nombre, pueden surgir en la mente inclinaciones y aversiones. Pero si cantamos el nombre del Señor, la mente se concentra y a la vez se purifica, en virtud de los pensamientos de pureza y santidad que al Señor se asocian. Solo en una mente pura puede haber una concentración profunda. La práctica espiritual de Yapa tiene una gran importancia debido a su doble efecto de concentración y purificación. Se han explicado así las prácticas devocionales del Puya y el Yapa. A continuación se explica la contemplación, que consiste en la práctica a nivel mental. El verso 7 dice. La contemplación ininterrumpida del Señor, que es semejante a un río de gui, mantequilla clarificada, y como el flujo de un arroyo, es superior a la contemplación interrumpida. Yapa es la repetición de un mantra. En Yapa nos concentramos en el nombre, no existe reflexión o indagación alguna cerca de la forma, y la naturaleza del Señor representadas en el mantra. En cambio, en la contemplación o meditación el objeto de contemplación es de fundamental importancia. En este verso no se especifica si el objeto de contemplación ha de ser con atributos, saguna, o carente de atributos, nirguna. Aquí, la contemplación se clasifica en dos tipos. Discontinua y continua. Se dice que la segunda es superior a la primera. El flujo de pensamiento dirigido hacia un objeto particular es denominado contemplación. La contemplación puede ser en la forma, las cualidades o la naturaleza esencial del objeto. Mientras nos hallamos en actitud de contemplación, nuestra mente puede alejarse del objeto de contemplación, y comenzar a girar en torno de otras cosas y seres diversos vinculados con el objeto. Más tarde, después de un lapso indeterminado, regresa o es conducida de nuevo hacia el objeto. A esto se le llama contemplación interrumpida. La práctica perseverante y paciente, aviasa, nos conduce a la contemplación ininterrumpida. Se compara con una corriente de gui que fluye de manera continua, uniforme y con la facilidad con que fluyen los ríos. Esto obviamente es superior a la práctica con tropezos. Al ver el grado de superioridad de la contemplación ininterrumpida respecto de la adoración, nos sentiríamos inclinados a comenzar con la práctica suprema de la contemplación. Pero esto no es posible. Son como peldaños de una escalera, el primero conduce al segundo. Insistir en entrar directamente a la contemplación sería como querer comerse primero el octavo dulce, puesto que es el octavo el que finalmente satisface nuestro apetito. También en el camino espiritual la carrera se gana de manera lenta y constante. El apresurarse causa desgaste y deja un sabor amargo de frustración. Verso 8. La contemplación sin dualidad, en la que él es yo, se considera muy sagrada y superior a la contemplación dual, la del individuo y el señor. Después de haber probado que la contemplación continúa, y sin esfuerzos es superior a la contemplación a ratos y entrecortada. Bhagavan Ramana Maharshi, hace más revelaciones acerca del tema de la contemplación. Para que exista contemplación tiene que haber un contemplador y un objeto de contemplación. Al flujo de pensamiento continuo dirigido hacia el objeto se le llama contemplación. El objeto de contemplación puede ser con atributos, saguna, o sin ellos, nirguna. El sujeto que medita y el objeto en el cual se medita son diferentes cuando se medita en un objeto con atributos. Por ejemplo, el devoto medita en Sri Rama o Sri Krishna, concibiéndose distinto del señor. En este verso se afirma que la meditación en los sin atributos, cuya naturaleza es la de conciencia pura. Es superior a la meditación en la forma y cualidades del señor. En la primera, el que medita se sabe el mismo ser aquello en lo que se medita, es decir, no conserva un sentimiento de diferencia entre él y la realidad sin atributos. Puede surgir aquí una pregunta, ¿cómo puede el individuo limitado, con un conocimiento y poder finitos, ser el señor omnisciente y todopoderoso? Examinaremos y resolveremos esta duda por medio de un ejemplo. Lo mismo se explicará con más detalle en el verso 24. Innumerables olas se elevan en el océano. Algunas son pequeñas y otras inmensas. Se afirma que la ola es pequeña o inmensa, desde el punto de vista del agua o de la forma? Seguramente se refiere a la forma, pues en el agua no existe nada pequeño o inmenso. Respecto al agua no hay diferencia alguna entre una ola y el océano. El agua es la misma en todas partes. De hecho, desde el punto de vista del agua, no existe en ola ni océano, sino solo agua, no dual. Si la ola medita en el océano, establecería siempre la diferencia. Es limitada en forma y fuerza, mientras que el océano es omnimodo en cuanto a estas. Pero si la ola medita en su naturaleza, agua, no dual, dándose cuenta de que él, el océano, soy yo, la ola, sin duda alguna esa contemplación no dual resulta superior a la que postula la dualidad. Porque aquella contemplación libre a la ola de todas sus limitaciones. Apliquemos ahora la misma lógica al principio que discutimos. Cuando el individuo, lleva, medita en el Señor con atributos. Se contempla a sí mismo, identificándose con su bagaje de cuerpo, mente e intelecto e identificando al Señor como el creador de tales atributos y de todo el universo. La diferencia entre el creador y lo creado siempre se mantiene. Porque el Señor omnisciente y todopoderoso, y el condicionamiento finito del individuo nunca pueden ser idénticos. Desde el punto de vista de los condicionamientos de nombre y forma, existe una diferencia. Pero con referencia a la naturaleza esencial del Señor y el individuo, ambos son conciencia absoluta, la cual es única. De ahí que la contemplación de él, el Señor infinito, soy yo, es definitivamente superior a la que establece una dualidad. Este es el principio fundamental del Vedanta. Para mantener el pensamiento no diferenciado el soy yo se requiere, dice Bhagavan, de constantes y pacientes esfuerzos. Verso 9. Mediante el fortalecimiento del pensamiento, el soy yo, se consigue una firme permanencia en el principio de existencia, libre de cualquier modificación del pensamiento. Esta es la devoción suprema. Del quinto verso en adelante se prescriben las prácticas devocionales, Bhakti Sadhana. Estas se practican para desarrollar la devoción, Sadhya Bhakti. La devoción es eterna por naturaleza y por tanto también se llama existencia. Este principio de existencia se encuentra desprovisto de todo pensamiento, es decir, libre de toda fluctuación del pensamiento. Los pensamientos surgen en el intelecto, en la contemplación del uno dual es necesario esforzarse por mantener el pensamiento soy existencia pura. La práctica culmina cuando uno mora en la existencia pura, y el pensamiento soy existencia pura se desvanece de manera natural. Al caer la noche, por ejemplo, cuando nos disponemos a dormir, aparece el pensamiento tengo sueño. Cuando este se hace más fuerte, todos los otros pensamientos desaparecen, entonces aparece el pensamiento me estoy durmiendo. No nos habremos dormido mientras haya un pensamiento, cuando desaparece ese pensamiento, nos sumergimos en el abismo del sueño. En este estado no existe ningún otro pensamiento, ni de sueño ni de querer dormir. De forma similar, el pensamiento soy existencia pura llega a su fin y solo permanece el principio de existencia. Esta es la naturaleza real del que medita. La devoción suprema, aquí denominada Utama Bhakti, consiste en fundirse y morar en nuestra verdadera naturaleza. Resumiendo los versos enunciados hasta aquí. Bhagavan dice en el verso 10. Se ha aseverado que la meta del yoga de la acción, de la devoción, de la astanga yoga y del yoga del conocimiento es la permanencia de la mente en el corazón, en nuestra naturaleza propia. Muchos buscadores son incapaces de determinar la meta que persiguen y sostienen una lucha vana. Aquí se enuncia de manera clara en que deben culminar todas nuestras prácticas espirituales. Los versos 1 al 3 hablan del karma yoga, el yoga de la acción. A partir del verso 4, el tema tratado son las prácticas devocionales y la naturaleza de la devoción. En el verso 9, se dice que la permanencia del devoto en su propia naturaleza, que es la de existencia, se denomina devoción suprema. La misma meta se menciona aquí con diferentes palabras como la permanencia de la mente en el corazón espiritual. Esta es la sola meta de toda práctica espiritual. Después de la exposición del karma y el bhakti yogas, se explica el astanga yoga, consistente en pranayama, etc., y la senda de la indagación o del conocimiento. Estos también culminan en la misma meta. Esta meta es determinada de manera unánime por todos los hombres instruidos en los Vedas. Mediante una indagación adecuada utilizando los medios válidos de conocimiento, Vedanta. Esta es la experiencia directa de todos los hombres de realización. En este verso, se expone la senda de la astanga yoga, conocida como raja yoga. Mediante el control de los pranas o aires vitales es posible absorber la mente. Este es un medio para contener a la mente, semejante a la red que se usa para atrapar a un pájaro. Controlar los aires vitales quiere decir sujetarlos, lo cual se conoce comúnmente como pranayama. Los pranas son responsables de las funciones fisiológicas del cuerpo, respiración, circulación, digestión. Aquí, pranayama alude al control de la respiración debido a que es la función de los pranas que se puede observar y controlar con más facilidad. Mediante este método es posible aquietar hasta cierto punto la mente. Con este control de los pranas, la mente entra en un estado de absorción, el cual se explica aquí solo como un medio para controlar la mente. Así como los pájaros pueden atraparse con una red, nuestros múltiples pensamientos son refrenados durante algún tiempo, y los aleteos del pensamiento son controlados de manera temporal. Al romperse en pedazos la red contenedora, los pájaros vuelan retornando a su usual campo de actividad. De manera similar. Cuando termina el periodo que dura la práctica de pranayama. Los pensamientos bullen, abrazando sus objetos favoritos y hallando mejores y más placenteros ámbitos de preocupación. Y, en consecuencia, envolviéndose en mayores conflictos. Para lograr una relativa paz mental puede emplearse este método con bastante éxito. De acuerdo con la ciencia de la estanga yoga, nuestra actividad respiratoria posee tres aspectos. Puraka, inhalación. Rechaka, exhalación. Y kumbhaka, retención. La retención puede ser externa, esto es, después de la exhalación y antes de la inhalación. O interna, es decir, después de la inhalación y antes de la exhalación. Nuestra respiración habitual inconsciente no es muy sistemática. Pranayama nos muestra la forma de regularla y controlarla. Por este medio, la mente se controla y se obtiene un estado de absorción. El pranayama debe aprenderse con la ayuda y guía directa de un maestro. De lo contrario, su práctica mal canalizada puede resultar peligrosa para la salud. Bhagavan Ramana Maharshi, recomienda un método de pranayama sumamente sencillo denominado pranavikshana, observación de la respiración. En ella se observa nuestra actividad respiratoria normal, vigilando simplemente la entrada y salida de la respiración. No se realiza ningún esfuerzo para controlarla. Este método también permite cierto control de la mente, y no existe peligro de una práctica errónea. Estos métodos deben practicarse, pues ninguna lectura o conferencia al respecto puede conducir a una mente absorta. Nuestra mente puede plantear una duda respecto a la relación entre los pranas y la mente, la cual se responde de la siguiente manera en el verso 12. La mente y los aires vitales están, respectivamente, dotados de conciencia y de poder de activación. Estas son las dos ramas del poder básico único del señor. Los pranas y la mente son capaces de funcionar porque están dotados de conciencia, pero tienen diferentes poderes. Los pranas poseen el poder de activar o energizar, Kriyasakti, pero carecen de facultad alguna respecto a la función de conocer. La mente tiene la facultad de conocer, Jhanasakti. Los sentidos perciben los objetos y la mente los reconoce, entiende, etc. La mente no puede activarse por sí misma o activar al cuerpo. La base de ambos poderes es maya, o sea, el poder del señor. De aquí que Ramana Maharshi explique en este verso que los pranas, y la mente son como dos ramas del mismo árbol. La fuente de poder de los dos es la misma, de ahí que se encuentren interrelacionados. Cada uno de nosotros puede experimentar claramente esta relación. Cuando nuestra mente se encuentra agitada a causa de pensamientos de pasión, ira o temor, nuestro ritmo de respiración aumenta y el aliento se caldea. Cuando de algún modo la mente se aquieta, la respiración también se vuelve normal. Estas experiencias nos muestran de forma clara la estrecha relación que existe entre los pranas y la mente. Así pues, el pranayama puede ayudar al control de esta última, si bien el resultado no es duradero. En el método de prana vixana u observación de la respiración, vigilamos la entrada y salida del aliento sin pensar nada más al respecto. La mente encuentra una preocupación, y no surge pensamiento alguno de gusto o disgusto, y de este modo se calma y se concentra. El control de los pranas ayuda al buscador a lograr la absorción de la mente, pero no su aniquilación. Bhagavan nos dice, en el verso 13, la diferencia entre una mente en absorción y una mente destruida. La absorción de la mente, Manolaya, y la destrucción de la misma, Manonás, ocurren con la restricción de ambos, pranas y mente, respectivamente. La mente absorta retorna, mas no así la mente aniquilada. Existe un mar de diferencia entre un hombre dormido y uno muerto. La diferencia es similar entre una mente absorta y una mente aniquilada. La mente en absorción reinicia su funcionamiento normal, no así la mente aniquilada. Del mismo modo que el hombre dormido despierta cada mañana para añecer su agitado o tranquilo día habitual, mas no así un hombre muerto. Por medio de la contención de los pranas se absorbe la mente, pero mediante la restricción directa de ella se la destruye. Al leer esto, surge una enorme duda en nuestra mente. Si la mente se destruye. ¿Cómo podré obtener conocimiento de los objetos? ¿Cómo recordaré mis experiencias? ¿Qué relación tendré con el mundo y cómo he de vivir en él? ¿Quién desearía una existencia como esta, y mucho menos esforzarse para lograrlo? Una existencia de este tipo es de hecho indeseable, de manera que examinemos lo que se quiere decir aquí con la frase destrucción de la mente. La mente tiene dos aspectos. Un aspecto es el de reconocer los objetos cuando se perciben por medio de los sentidos. Recuerda, experimenta, entiende, etc. Mediante la restricción de la mente no se destruye este aspecto, de ahí que no exista razón para temer a su destrucción. Este aspecto de la mente funciona en tanto los objetos se perciben y se conocen. Esto no nos causa problema alguno, de hecho, ayuda a nuestra vida. El segundo aspecto gira en torno de los objetos percibidos, creando sentimientos de gusto, aversión, deseos, etc., los cuales atan al hombre y son la causa de su sufrimiento. Por ejemplo, un hombre ve la televisión en casa de otra persona. Por consiguiente, comienza a pensar. El televisor es un buen aparato, me entretiene. También yo me compraré uno, sin televisión no hay diversión en la vida, y así sucesivamente. Ahora bien, una vez que surge un deseo, el hombre no encuentra paz hasta que lo hace realidad. Todo esto acontece porque el hombre piensa que obtiene felicidad de los objetos, de tal suerte que la ganancia, y pérdida de objetos se vuelve fuente de disfrute y sufrimiento. Mediante la indagación nos damos cuenta de que la felicidad no corresponde a la naturaleza de los objetos. Si no la del sujeto, esto es, la felicidad es mi naturaleza propia. Esta indagación se lleva a cabo más adelante, en el verso 21. El hombre, debido a la ignorancia acerca de su propia naturaleza, busca el gozo en los objetos, creándose con ello problemas y sufrimiento. En un estado de absorción la mente no percibe objetos y, en consecuencia, está quieta. Sin embargo, el pranayama no elimina la ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza. De tal suerte que cuando se suprime la sujeción del prana, la mente ignorante nuevamente vaga en el ámbito de los objetos. No así una mente que es destruida. Lo anterior indica con claridad. Que la destrucción de la mente significa en realidad la supresión de la ignorancia acerca de nuestra propia naturaleza, y no la destrucción de la mente perceptiva, por medio de la cual establecemos una relación con el mundo. Una vez que la ignorancia es destruida nunca más reaparece. Ha muerto, de una vez y para siempre. El hombre ignorante cuya mente problemática ya ha sido destruida nunca vuelve a caer en el engaño con respeto a la naturaleza inerte de los objetos, y a la naturaleza de la felicidad del yo. Vive en el mundo entre objetos, mas no se ata a cosa al ser alguno. Ya se explicó antes cómo logra la mente absorberse mediante el pranayama. El verso 14 explica cómo se consigue destruir a la mente con el método del yoga. La mente que consigue absorberse mediante el control de los pranas, queda destruida por medio de la contemplación del uno, la realidad única. Primeramente, a través del método del pranayama u observación de la respiración, la mente alcanza una quietud relativa. Cuando esta mente quieta contempla la realidad única, destruye su propia ignorancia. En este caso la verdad única no alude a la contemplación de uno de los innumerables objetos del mundo. A través de nuestra propia experiencia directa, sabemos que meditar sobre los objetos conduce finalmente al sufrimiento y produce agitación mental. La razón escriba en que nuestra mente comienza a pensar en las cualidades del objeto y crea gustos y aversiones, deseos y rechazo hacia el mismo. Asimismo, el pensamiento acerca de cualquier objeto solo es posible si se mantiene la dualidad del pensador y lo pensado. Un pensar de este tipo podría resultar en un estado de absorción de la mente, pero no en la destrucción de la misma. La contemplación de lo uno quiere decir meditación en aquello que no se vuelve dos. Que es uno sin segundo. Aquello que es el común denominador de toda dualidad aparente, y lo único en virtud de lo cual todos los objetos pueden existir. Ahora bien, los objetos externos a nuestro cuerpo son muchos, no uno, por ejemplo, libro, mesa, silla, etc. Asimismo, nuestro cuerpo también cambia de manera constante. Nuestra mente posee un sinnúmero de pensamientos. Y las ideas que el intelecto alberga son muchas. No obstante, el conocedor de todos estos múltiples objetos, cuerpos, emociones y pensamientos es el iluminador común. Yo, el ser. Este principio de conocimiento permanece inmutable, no cambia para convertirse en algo más. Ni deja de existir cuando los pensamientos cambian o desaparecen. Sin el yo, la conciencia pura, no existe pensamiento alguno. Para esta contemplación se necesita una mente relativamente quieta. Más tarde, el pensamiento contemplativo. Yo soy conciencia pura. Destruye la ignorancia debido a la cual el buscador se ha considerado a sí mismo un ser limitado, con aflicciones. Mediante la práctica paciente y continua de la contemplación de esta verdad no dual, el hombre consigue permanecer en el yo. Tal es la meta de toda búsqueda espiritual. ¿Qué le queda después por hacer al yogi? El verso 15 dice. ¿Existe algún deber para aquel elevado yogi cuya mente ha sido aniquilada? Ninguno, pues ha conseguido morar en el yo. La práctica de astanas, pranayama, etc., no es suficiente para que un hombre se convierta en un verdadero yogi. Bhagavan Ramana Maharshi dice que el mejor yogi es aquel que ha destruido la ignorancia profundamente enraizada en la mente por medio de la contemplación de la verdad única, y que ha logrado morar firme y permanentemente en el yo. Para este yogi no existe compulsión por actuar, así como deberes que realizar. A causa de un sentimiento de incompletitud, el hombre desea objetos, y en tanto estos deseos existan, tendrá este sentimiento. Estas son cosas que hay que obtener. Esto lo impulsa a actuar y a cumplir ciertas obligaciones. Actuamos con el deseo de disfrutar los resultados de nuestras acciones y para conseguir felicidad y plenitud. Entonces, cuando una persona se percata por experiencia directa de que yo soy la felicidad misma, ¿qué le resta por conseguir? La idea falsa de que obtendrá la felicidad si logra obtener objetos, se extingue. Tal persona ha alcanzado el resultado final de toda búsqueda, la felicidad, y la ha reconocido como su propia naturaleza. Cuando, de este modo, no queda nada por obtener. ¿Qué resta por hacer? El yogi así elevado que reside en el yo, no tiene más deberes. Nadie puede obligarlo a actuar. Lo cual no significa que este sabio no realizará ninguna acción más. Él puede actuar, sus acciones, sin embargo, no son motivadas por el deseo de conseguir felicidad como resultado de la acción. Son más bien expresiones del gozo y satisfacción que experimenta en su interior. Las acciones desinteresadas brotan de él para beneficiar a todos los seres. Una vez que su ego ha sido destruido, no queda en su ser ni una pizca de egoísmo. Viendo al yo en sí mismo al igual que en todo, llena al mundo con su amor a través de la belleza de sus actos desinteresados. En el verso 16 se expone el método de la contemplación, y se resume el tema de la Astanga Yoga. La mente retirada de los objetos se ve a sí misma como conciencia. Y tal es la visión de la realidad, la realización del ser. Como ya se explicó en el verso 14, los objetos del mundo, que incluyen el cuerpo, la mente y el intelecto, son múltiples y conocidos. Pero el conocedor, el yo testigo, es la conciencia única. La autorrealización requiere que lo veamos así. En la mente surgen infinidad de pensamientos, este es un libro, este es un reloj, etc. Lo anterior se puede expresar de otra forma diciendo. Veo este libro, observo el reloj y sé la hora, etc. Los objetos de dichos pensamientos están en permanente cambio, pero el vidente o conocedor no cambia. Por lo general, nuestra mente es extrovertida, cuando vemos un objeto y surge un pensamiento en ella. Comenzamos a cavilar acerca del objeto, y nuestra mente juguetea con pensamientos vinculados con él. Nunca pensamos en volver la atención hacia el observador del objeto o hacia nosotros mismos. En la contemplación. Lo que se intenta es cambiar la atención de nuestra mente del objeto, y volverla hacia la conciencia que ilumina al objeto mediante el pensamiento soy la conciencia testigo. Cuando se sostiene un flujo continuo del mismo pensamiento, experimentamos que la mente, retirada de los objetos percibidos, se funde en la naturaleza pura de la conciencia. Dado que esta es la realidad, la experiencia se denomina visión de la realidad. El significado de las palabras experiencia, y visión no se ha de entender de manera literal. Aquí no existe dualidad de experimentador-experimentado, sujeto que ve y objeto observado. La permanencia de la mente en su propia naturaleza de conciencia tal es la visión de la realidad. Jnana Yoga. La senda del conocimiento. Todos los caminos espirituales conducen a la misma meta única. Morar en el yo, en el ser. En los pasados 16 versos se describe el sendero de la acción, la senda de la devoción y el astanga yoga. En el verso que sigue se expone la senda de la indagación, Jnana Yoga. Esta senda produce una atracción y fascinación especiales en el individuo inteligente. El camino de la indagación tiene una peculiaridad que le es propia. Vebemos ahora que lo distingue de otros caminos. Cuando nos enfrentamos con un problema, buscamos resolverlo. Consideramos real el problema y comenzamos a pensar en su solución. En otras palabras, damos por sentado que existe el problema. Siendo así, no empleamos tiempo pensando realidad del problema, sino en su solución. Una vez resuelto el problema, ya sea por haberle dado nosotros una solución o debido a alguna otra causa, puede surgir de nueva cuenta. Tal vez se trate del mismo problema apareciendo con un aspecto distinto o de un problema por completo diferente. Tratamos otra vez de resolverlo y de librarnos de la molesta carga. Ilustraremos esto con un ejemplo. La mayoría de los humanos buscamos la paz mental, pues afrontamos el problema de la perturbación y la agitación de la mente. Hemos dado aquí por hecho que existe una mente que sufre de agitación. Intentamos entonces reducir la inquietud de la mente, y lograr la paz mediante diversos métodos como el pranayama, yapa y demás actos antes descriptos. Mediante estas prácticas la mente consigue una tranquilidad relativa y temporal. Pero cuando volvemos al ajetreo y a la multiplicidad del mundo cotidiano, esta paz con tanto trabajo lograda se quebranta. Al surgir los problemas bajo una nueva forma, otra vez volvemos a sentirnos intranquilos. En algunos casos descubrimos que las prácticas mismas son la causa de una mayor perturbación. Por consiguiente, se vuelve necesario comprender primero cuál es nuestro problema. Una vez que hayamos comprendido la naturaleza del problema, intentaremos y hallaremos una solución. Dejando de buscar una apresurada solución temporal. La senda de la indagación nos enseña cómo abordar el problema con mente serena e impasible. Emprendiendo esta indagación no solo en la búsqueda de la verdad sino también en nuestra vida cotidiana. Descubriremos que la mayor parte de nuestros problemas no son más que imaginaciones creadas por la mente. No tienen una existencia real más que nuestra mente. Cuando se comprueba que el problema mismo es imaginario. ¿Dónde está la necesidad de encontrarle solución? Llegar a la raíz misma del problema, indagando acerca de su naturaleza y no de su solución, es lo que distingue a la senda del conocimiento. El verso 17 expresa. Ahora bien, al indagar acerca de qué es la mente, nos damos cuenta de que no existe nada real llamado mente. Y este sendero es directo, inmediato. La expresión ahora bien denota un cambio en el tema. Después de haber explicado el Karma Yoga, Bhakti Yoga y Astanga Yoga, se inicia la discusión del Jnana Yoga. Su forma peculiar de abordar el problema es por medio de una indagación acerca de su naturaleza. La cuestión planteada no es cómo puede aquietarse la mente o cómo es posible hacer que more en el yo. Sino que es la mente que causa tantos problemas al hombre. Si esta indagación se efectúa de manera adecuada y se lleva hasta el final, la mente misma desaparece, su misma existencia se nulifica. En general, se piensa que la senda de la indagación es muy difícil, pero Bhagavan considera que es el camino más sencillo y más directo. Una vez que la propia mente desaparece, ¿qué necesidad existe de aquietarla? Cuando el problema mismo se desvanece, ¿qué esfuerzo se requiere para resolverlo? Un hombre que camina de noche cree ver una serpiente en una cuerda tirada en el suelo, y se asusta y corre en busca de una vara para golpear al animal. Cuando se da cuenta de que no hay ninguna serpiente, sino que se trata solo de una inocente cuerda, su temor desaparece, pues la visión misma de la serpiente resulta falsa, su problema se disuelve y la búsqueda de una vara también finaliza. Este camino es en verdad sencillo y directo. Examinemos ahora el sentido de la pregunta, ¿qué es la mente? Esta pregunta implica otra. ¿Esta mente que experimentamos, es real o irreal? Puesto que la experiencia de una cosa puede ser real o imaginaria. La siguiente pregunta que surge es, ¿qué es real y qué es irreal? ¿Cómo se pueden definir? El significado relativo de estas palabras, según las empleamos en nuestra vida diaria, se determina de acuerdo con cada situación. Esta verdad o falsedad relativas es el tema del Dharma Sastra, las escrituras acerca de la rectitud. Pero en la ciencia espiritual la indagación se lleva a cabo desde el punto de vista absoluto. Por ello debemos averiguar si la mente es real o no desde el punto de vista absoluto. La realidad o verdad absoluta se define en el Vedanta como aquello que permanece igual en los tres periodos de tiempo, pasado, presente y futuro. Aquello que no existe por igual en los tres periodos del tiempo, es decir, es totalmente inexistente. Por ejemplo, los cuernos de un conejo. De acuerdo con la anterior definición de la realidad absoluta, la mente no puede denominarse real, pues se experimenta algunas veces, pero no siempre. A la vez que como una entidad en constante cambio, está integrada por modificaciones del pensamiento de ira, deseo, preferencias, aversiones, volición, etc. Si no es real, ¿puede decirse entonces que es irreal? No. Si fuera inexistente no sería, en absoluto, experimentada por nosotros y no habría sido, en consecuencia, la causa del problema u objeto de indagación. Aquello que no puede describirse ni como real ni como irreal se conoce como mitia, ilusión, en el Vedanta. Debe aclararse que una ilusión es aquello que no es real conforme se le experimenta, y no lo que es inexistente por completo. Si un hombre confunde una cuerda con una serpiente en la oscuridad de la noche, ¿sería entonces real la visión de la serpiente? No, pues una vez iluminada solo se ve la cuerda, y la visión de la serpiente queda invalidada. No puede decirse que el reptil sea inexistente, puesto que se experimenta, y no puede ser real, pues es anulados. La serpiente no es real ni irreal, es una ilusión. Además, nos percatamos de que en la visión de la serpiente y a través de tal experiencia, lo único que experimentamos es la cuerda. No es más que la ignorancia de la cuerda lo que provoca la ilusión de la serpiente. La serpiente ilusoria no tiene existencia aparte de la cuerda. De hecho, solo existe la cuerda. Cuando aplicamos la definición de la palabra ilusión a la mente, nos damos cuenta de que también es una ilusión. Una ilusión no puede existir sin un sustrato. La experiencia de la mente se debe tan solo a la no aprehensión de su sustrato real. El conocimiento o aprehensión del sustrato extirparía la ilusión denominada mente. Para que pueda darse tal conocimiento, Ramana Maharshi analiza primero a la mente en tanto la experimentamos en el momento presente. El verso 18 dice. Ahora bien, los pensamientos constituyen la mente. Todos los pensamientos dependen del pensamiento yo. En consecuencia, la mente es el pensamiento yo. La mente es el flujo continuo de pensamientos. Los pensamientos son acerca de un sinfín de objetos, estos objetos pueden ser objetos perceptibles comunes, emociones como el deseo, la ira, etc., o ideas y conceptos. Cada pensamiento debe tener necesariamente un objeto. En el pensamiento esto es una vasija, la vasija es el objeto del pensamiento. Más aún, el pensamiento esto es una vasija no puede surgir sin un conocedor del pensamiento, el sujeto del pensamiento. Por tanto, el pensamiento completo es yo se esto es una vasija. Aquí yo es el sujeto y vasija es el objeto. Lo que llamamos mente es un flujo continuo de innumerables pensamientos acerca de tales objetos. Por lo general, intentamos obtener paz procurando aquietar y controlar este flujo, pero nuestro esfuerzo no tiene mucho éxito porque el flujo es indómito, rápido e impetuoso. Indagando más a fondo, comprendemos que los innumerables pensamientos en realidad están constituidos sólo de dos de estos. Ellos son el pensamiento esto y el pensamiento yo. En el pensamiento yo conozco esta vasija, yo soy es el pensamiento yo, ahambriti, y vasija es el pensamiento esto, idambriti. El pensamiento esto cambia de un pensamiento a otro, mas no así el pensamiento yo. Esto significa que los objetos del pensamiento cambian, mientras que el sujeto sigue siendo el mismo. De los innumerables pensamientos llegamos, pues, al análisis de dos pensamientos. Bhagavan Ramana Maharshi nos lleva todavía más adelante. Todos los pensamientos esto dependen del pensamiento yo, por lo tanto, la mente no está constituida de dos pensamientos y no sólo del pensamiento yo. Únicamente cuando surge el pensamiento yo soy somos capaces de conocer los objetos. Esto resulta más claro cuando analizamos el estado de sueño profundo. En el sueño profundo no se tiene conciencia del pensamiento yo soy y en consecuencia, no se conoce objeto alguno. Al despertar, primero nos damos cuenta de yo soy, y sólo entonces entra a nuestro conocimiento el mundo de los objetos y los seres que nos rodean, como la mesa y la silla. A partir del análisis anterior comprendemos que la mente no es más que el pensamiento yo soy o yo. Si queremos resolver el problema de la mente se requiere que entendamos el pensamiento o yo. Identificándonos con el complejo mente cuerpo intelecto, decimos yo soy gordo, yo estoy triste, etc. Esto sucede porque en realidad no conocemos el yo ser puro. Las falsas identificaciones en este sentido causan nuestra ilusión y el sufrimiento. Y, ¿qué sucede cuando profundizamos más en este análisis? El verso 19 dice. ¿De dónde surge este pensamiento yo? Para el que indaga de esta forma el aján que haracae. Tal es la indagación acerca del yo. Cuando inquirimos acerca de la naturaleza de la mente como se refiere en el verso 17, la mente comienza a desvanecerse. De un sinnúmero de pensamientos llegamos a dos, pensamiento yo y pensamiento esto, y de estos dos pensamientos a uno solo, el pensamiento yo. Este único pensamiento también desaparece cuando dirigimos nuestra atención hacia la base o el origen de este yo. Cuando indagamos acerca del sustrato base la superposición es destruida y queda tan solo la base. Solo queda el yo puro, o ser, y el pensamiento yo desaparece. Aquí, la palabra aján se emplea para aludir a ajáncara, la noción de yo. En la mayoría de las lenguas indias ajáncara significa orgullo. En el Vedanta, sin embargo, ajáncara es la noción de hacedor, y disfrutador que asumimos al identificarnos con el cuerpo, la mente y el intelecto. La noción de yo soy el cuerpo, yo soy el hacedor y yo soy el que disfruta se denomina ajáncara. Ramana Maharshi nos invita a que indaguemos. ¿De dónde surge el ajáncara? Como resultado de dicha indagación, el ajáncara, que es el producto de la ignorancia del yo, se destruye y el ser puro es conocido. A esto se le denomina autoindagación o indagación en el ser. Con la interjección Ayivagaban indica, como en otros casos, la simplicidad de esta senda, la cual por lo general se considera sumamente difícil. La destrucción de ajáncara no es otra cosa que la destrucción de la mente, a la que se aludió en el verso 13. Todo individuo desea obtener una u otra cosa en la vida. Unos quieren ser bellos, algunos buenos, otros, sabios. Algunos quieren ser ricos, unos, generosos benefactores y otros, ministros. De este modo, al conseguir la meta, pueden decir, soy delgado, soy bueno, soy sabio, soy rico, soy ministro, etc. Esta noción, de acuerdo con la definición que aparece en el verso 19, es ajáncara, el ego. Se dice que a través de la indagación acerca del yo, este queda destruido. Es por ello que tememos al Vedanta, pues sentimos destruida nuestra existencia misma. Este temor surge porque no comprendemos el verdadero sentido del término destrucción del ego. Bhagavan Ramana Maharshi, en un intento de eliminar este falso temor, nos dice en el verso 20. Cuando el ego es destruido, el yo, que es la existencia suprema infinita, brilla por sí mismo, de manera independiente, como. yo. yo. al ser, yo, se le denomina Amman. Según el Vedanta, somos ignorantes de nuestro ser verdadero. Debido a esta ignorancia nos identificamos con el cuerpo, la mente y el intelecto y creemos ser los condicionamientos limitados con los cuales nos identificamos. Este es el nacimiento del ego. Cuando este ego nacido de la ignorancia es destruido, el ser puro se manifiesta por sí mismo. Una vez que las nubes de la ignorancia se disipan con el viento del conocimiento, se experimenta el sol que brilla por su propio esplendor. La destrucción del ego no significa la destrucción del cuerpo, la mente, etc., sino la destrucción de la falsa idea de yo soy el cuerpo y otras nociones similares. El ego y solo el ego es la causa de toda nuestra miseria, de ahí que sea deseable su destrucción. Un actor no teme despojarse de su ropa de escena para vestir la propia, no le preocupa abandonar su papel para ser el mismo. Una vez destruido el ego, el yo puro brilla en lo sucesivo. Esto no significa que el yo no esté ahí ahora, y que aparezca solo cuando el ego se destruye. El sol brilla incluso cuando las nubes obstruyen nuestra vista. La naturaleza del yo es la existencia, que en el momento presente se confunde erróneamente con el ego. El actor no pierde su identidad verdadera cuando viste la ropa del mendigo. El objetivo existencia infinita suprema se aplica para evitar la confusión de concebir el yo como finito. Lo cual significa que no se encuentra, como el ego, limitado por el tiempo, el espacio y los objetos. Está presente en todos y cada uno de los tres periodos del tiempo y lo abarca todo. Entonces, ¿por qué debemos temer la destrucción de lo finito para alcanzar lo infinito? Para comprender el significado del siguiente verso, es necesario entender un hecho importante. Hasta aquí vimos dos significados de la palabra yo. Uno, el del yo conciencia pura, este yo se identifica con un condicionamiento limitado, y se convierte así en el yo ilimitado, el ego. Este sentido de identidad lo experimentamos solo en nuestro cuerpo, y no en los objetos o seres ajenos al cuerpo. Debido a que esta idea del yo se ubica tan solo en el cuerpo, el hombre se vuelve egoísta en extremo. Cuando la noción de yo se extiende hasta incluir la familia, la sociedad, el estado, la nación, etc., en esa medida se reduce su egoísmo. Las alegrías y penas de la familia, los éxitos y fracasos de la patria, se vuelven sus penas y alegrías y sus éxitos y fracasos. Sin embargo, por mucho que pueda extenderse nuestro campo de identificación, resulta imposible para un ego limitado identificarse con el cosmos. El ser que se identifica con la totalidad, es decir, que ubica la noción de yo en el cosmos entero, es el tercer yo, denominado y su hará, el señor. Al identificarse con la totalidad, carece de egoísmo y es, por lo tanto, imparcial. Bhagavan Ramana Maharshi continúa en el verso 21. Cuando se funden el yo individual y el yo total, yiva y su hará, este yo indicado con la palabra jam, yo, refulge debido a su indestructible existencia. El yo puro, cuando se identifica con un cuerpo individual, se denomina yiva, el ego individual. Y cuando se identifica con la totalidad de condicionamientos, se denomina y su hará, el ego total. La misma agua se denomina ola, y océano debido al condicionamiento individual y total, respectivamente. El concepto de totalidad solo existe con referencia a lo individual, es decir, yiva y su hará gozan del mismo grado de realidad. Con la destrucción del ego individual, el ego total también se funde en el yo puro libre de todo condicionamiento, individual y total. Este yo se denomina jam. En realidad, carece de nombre y de forma y es indestructible. El yo es perenne y nunca se convierte en inexistente. Solo cuando tengo conciencia de que soy cuerpo. Surge la noción de individuo, el mundo de los objetos, las emociones y pensamientos y el concepto de totalidad. Este yo puro tiene una indestructibilidad permanente aun cuando el ego individual y el total se fundan. El agua permanece, aun cuando las nociones de hora y de océano perezcan. Verso 22. Yo soy la existencia una, no el cuerpo, los sentidos, aires vitales, intelecto e ignorancia, pues ellos son inertes y, de hecho, inexistentes. En el verso 19 se dijo que el ego es destruido cuando indagábamos acerca de su lugar de origen. El verso siguiente describe el modo en que se lleva a cabo esta indagación. El método que nos enseña el Vedanta escriba en investigar, antes que nada, la idea que tenemos acerca del yo, y después indagar si es verdadera o falsa. El mismo sistema se adopta en esta indagación. Cuando nos piden que nos presentemos, decimos primero nuestro nombre. Seguramente yo no puedo ser el nombre, este solo me indica, me es dado para distinguirme de otros seres y cosas. Si me concibo como si fuera el cuerpo, me presento como el hijo de tal y cual, padre de tal y cual, de X años de edad y determinado peso. ¿Es verdadera esta creencia de que soy el cuerpo? Si yo soy el cuerpo, entonces, ¿qué cuerpo soy? Desde la niñez he cambiado muchos cuerpos. Cada célula del cuerpo ha parecido y ha sido reemplazada muchas veces. El cuerpo de la niñez es diferente del cuerpo de la juventud al grado de no ser reconocido en este, e indescriptiblemente distinto del cuerpo viejo y deteriorado. Yo no perezco con la aniquilación del cuerpo. Si soy el cuerpo, yo habría parecido y por tanto, en el presente no existiría ni recordaría los diferentes cambios del cuerpo. El conocedor de los cambios es claramente distinto del cuerpo. Yo estoy siempre presente. En y a través de los cambios del cuerpo. En segundo lugar, el cuerpo está constituido por los cinco elementos fundamentales, espacio, aire, fuego, agua y tierra, y es, en consecuencia, inerte. Dado que es inerte no puede conocerse a sí mismo ni a ninguna otra cosa. No obstante, yo tengo conocimiento de los objetos y soy, por lo tanto, sensible, el cuerpo no tiene sensibilidad por sí mismo. Resulta extraño concebirme a mí mismo como este cuerpo inerte, insensible. En el caso de todos los objetos externos a mi cuerpo, disfierno que yo soy el conocedor del objeto y, por tanto, diferente del objeto. Sé que no soy el libro que percibo. La misma distinción me abandona cuando percibo al que posee el cuerpo, al cual percibo exactamente igual que el libro. Esta misión en el pensar es la causa de nuestro sufrimiento. Cuando yo me identifico con el cuerpo, es natural que las modificaciones del cuerpo, como desarrollo, enfermedad, deterioro, etc., se conciban como modificaciones mías, el dolor de cabeza es mi dolor de cabeza. La misma lógica se aplica en el caso de los órganos sensoriales de percepción, jnandrillas, y de acción, kermendrillas, del aire vital, prana, la mente intelecto, budi, y también de la ignorancia, tama. Cuando es cegado el ojo, digo soy ciego. El hambre y la sed son características de los aires vitales, pero digo tengo hambre, etc. Cuando la mente se encuentra serena o agitada, estoy en paz o perturbado. Cuando el intelecto adquiere un conocimiento médico, digo soy doctor. doctor. Aún antes de haber obtenido el conocimiento acerca de la medicina yo estaba presente. En ese momento me dije, sé que no tengo conocimiento de medicina. Merece la pena considerar ahora si me es posible ser hijo, padre, viejo, alegre, triste, médico e ignorante, todo al mismo tiempo. Si siento que soy todo esto se debe a que me identifico con diversos condicionamientos. Superpongo en mí mismo la naturaleza de condicionamiento del cuerpo, la mente y el intelecto. Una persona no puede ser rey, mendigo y ministro al mismo tiempo. Un actor, sin embargo, puede asumir varios papeles en momentos diferentes, en pero, siempre está libre de los papeles que representa. El conocedor es sensible, lo conocido es inerte y efímero. El cuerpo, los sentidos, el aire vital, el intelecto y la ignorancia son conocidos y por tanto, inertes y efímeros, mientras que el yo, el conocedor, es sensible y eterno. El ego no es un conjunto de objetos inertes, tampoco es el yo sensible puro. ¿De dónde surge entonces el ego? El cuerpo y demás parecen sensibles a pesar de ser inertes. Esta apariencia de sensibilidad se debe a su asociación con el yo sensible. En otras palabras, la noción soy el cuerpo surge cuando el yo está vinculado con el cuerpo. Este es el origen o el momento en el cual surge el ego. Pero, ¿pueden lo sensible y lo insensible tener algún vínculo o relación? ¿Pueden coexistir la luz y la oscuridad? Al ser de naturaleza opuesta, no pueden tener ninguna posible relación. La existencia del ego, ajancara, no puede probarse. Hemos visto que los condicionamientos inertes o el yo puro no son el ego, y no puede haber relación alguna entre ellos. Es una maravilla que una cosa que se ha demostrado que es imposible que exista, parece existir y es la causa de todo nuestro sufrimiento. ¿Cuál es la razón de este extraño fenómeno? La ignorancia de la verdad, esta es la respuesta. Si alguien cree ver una serpiente en una cuerda, es tan solo la ignorancia de la cuerda lo que provoca tal ilusión. Una cosa que surge de la ignorancia no puede ser realidad. Asimismo, el ego también surge debido a la ignorancia del yo y es, por tanto, efecto de la ignorancia, una ilusión, esto es, en realidad no existe. El ego solo se puede aniquilar a través del conocimiento del yo, para lograr este autoconocimiento, el medio válido de conocimiento es el Vedanta. Para entender la enseñanza del Vedanta es necesario tener una mente pura y acercarse a un maestro verdadero, un gurú, versado en el conocimiento de las escrituras. A partir del análisis del verso anterior, resulta claro que el ego es una ilusión, y que su verdadera naturaleza es existencia y conciencia. Puede surgir una pregunta, ¿qué conciencia ilumina la existencia del yo? Es decir, ¿de qué manera conoceremos al yo una vez que el cuerpo, los sentidos, la mente y el intelecto son todos anulados? La respuesta está en el verso 23. ¿Existe otra conciencia que ilumina la existencia? No lo hay, pues la existencia es conciencia y la conciencia solo soy yo, el ser. Los condicionamientos del cuerpo, sentidos, mente e intelecto se hayan superpuestos al yo puro debido a la ignorancia. Puesto que el yo se ilumina a sí mismo, brilla independientemente una vez que se anula el condicionamiento. La duda respecto a una conciencia que ilumina el yo surge porque ignoramos que el yo es evidente por sí mismo. La filosofía Vedanta explica este hecho. En primer lugar, una entidad que se ilumina a sí misma no necesita de otra luz que la ilumine, tampoco existe luz alguna para ese fin. Por ejemplo, no es necesaria la luz de un antorcho para ver el sol, que se ilumina a sí mismo y es, por tanto, auto-evidente. ¿Existe una conciencia que ilumine la existencia? Esto es, ¿conciencia y existencia son entidades diferentes? Si la existencia es distinta de la conciencia, entonces la existencia resultaría ser inerte. Ahora bien, si la conciencia se considera diferente de la existencia, la conciencia sería inexistente. Ambos argumentos resultan ilógicos. Además, nuestra experiencia es yo soy y yo sé que soy. Esto nos muestra que el yo es existencia y conciencia. La sola existencia es conciencia. La conciencia es existencia y existencia conciencia soy yo, de ahí que no puede haber otra conciencia que ilumina al yo. Cuando la conciencia se identifica con el condicionamiento individual es yiva, y cuando se identifica con el condicionamiento total es y su arra. El octavo verso explicaba que la adoración hecha sin distinción entre yiva y su arra es superior a la adoración que se lleva a cabo estableciendo tal diferenciación. El verso 24 describe en qué sentido existen la diferencia, y la unidad entre el yiva y su arra. Desde el punto de vista del instrumento material y sutil, existe diferencia entre el yiva y su arra, pero desde el punto de vista de su verdadera naturaleza, solo existe la realidad suprema. El poder de un solo cuerpo, por grande que sea, siempre será finito. El yiva identificado con un cuerpo material particular se convierte, como es natural, en algo con fuerza limitada. Dado que ningún intelecto tiene posibilidad de conocer el cosmos entero, el yiva identificado con una mente intelecto particular, cuerpo sutil, se torna limitado en conocimiento. La finitud en cuanto a potencia, y conocimiento no se debe más que al instrumento material y sutil particulares. Ahora bien, el individuo no puede existir de manera separada del total. El cuerpo material no puede existir si no es en virtud de los cinco elementos fundamentales del universo. Asimismo, el individuo es un componente esencial del total, pues de lo contrario, el total estaría incompleto. El individuo únicamente nace, existe y se funde en la totalidad. Solo en el océano total surgen las olas individuales, solo en él existen y se funden en él. Cada ola tiene una forma y fuerza limitadas, pero el océano tiene toda la fuerza, y en él se manifiestan todas las formas. De manera similar, Isuara, quien controla todos los instrumentos materiales, es omnipotente. Manifestándose, además, como la totalidad de los mundos sutiles y controlando todos los instrumentos sutiles, él es omnisciente. La misma agua se denomina ola, y océano debido a la identificación con condicionamientos diferentes. La misma existencia se denomina y va a Isuara a causa de la diferencia en los componentes materiales y sutiles. Un individuo que presenta su candidatura para el cargo de presidente de su país es un ciudadano común de tal nación con derecho a un solo voto. Al obtener la mayoría de los votos, se convierte en presidente y controla más tarde todos los votos. En tanto ciudadano él fue gobernado, ahora, como presidente, se convierte en gobernante. Esta es la diferencia entre el individuo y el total. Pero, desde el punto de vista de su verdadera naturaleza, no existe diferencia. Son uno. Los condicionamientos son producto de la ignorancia y son, por tanto, ilusorios. La dualidad de Yiba y Suar es solo una realidad relativa, pero su unidad es absoluta. La verdadera visión del Señor no es distinta de la autorrealización, la realización de nuestra propia naturaleza. En el siguiente verso se explica esta verdad. Verso 25. Quien abandona los condicionamientos obtiene la realización de sí mismo. La visión del Señor como el ser es la verdadera realización de Dios. La idea de abandonar los condicionamientos parece suicida. La senda de la indagación sobre uno mismo no aconseja que literalmente abandonemos el cuerpo, los sentidos y la mente, ni que los destruyamos. Lo que debe abandonarse es la noción falsa surgida de la ignorancia de soy el cuerpo, etc. Cuando se abandona la noción de yo ubicada en el cuerpo, se realiza el yo puro, cuya naturaleza es la de existencia conciencia. La naturaleza del Señor también es la de existencia conciencia. Por tanto, la realización de uno mismo es la realización de Dios. No podemos conseguir la visión de una forma particular del Señor, digamos como Balagopalos Rirrama, en la meditación. Es posible conseguir tal visión a través de la gracia del Señor, y la intensidad y fervor de nuestra fe y devoción. Pero tal visión de la forma no debe confundirse con la visión de su verdadera naturaleza. Una forma, puesto que es percibida, es inerte, finita y perecedera. El Señor es de naturaleza sensible, infinita e imperecedera. En consecuencia, al abandonar todas las falsas nociones debemos tratar de obtener la visión del Señor como nuestra propia naturaleza verdadera. Nuestra interpretación de una visión supone por lo general la dualidad del sujeto de la visión y el objeto percibido en la visión. El verdadero significado de la visión del yo, y de la visión del Señor se explica en el siguiente verso. Verso 26. Puesto que el yo no es dual, solo morar en el yo es la visión del yo, y solo esto se conoce como el morar firmemente en el yo. El vidente o el testigo de los objetos es el yo, y el objeto visto es el no yo. El que ve es uno, lo visto puede ser múltiple. El sujeto que ve no puede convertirse en el objeto visto. Por lo general, pensamos que una visión no es posible sin la dualidad del sujeto que ve y lo visto, pero en el Vedanta la palabra visión tiene una connotación técnica. Aquí visión significa conocimiento libre de la dualidad del que ve y lo visto. La visión del yo es el conocimiento que se arraiga como una experiencia directa de que mi naturaleza es la de la existencia conciencia pura. A esto se le conoce como permanencia firme en el yo. Cuando se renuncia a la noción limitada del yo, uno realiza el yo y se establece en él. Un hombre rico imagina en sueños que es un mendigo y, en consecuencia, experimenta todas las penalidades y sufrimientos de la pobreza. Cuando despierta, su condición de mendigo, su mundo de miserias y sufrimientos, todos producto de su imaginación y sueño, desaparecen. Al despertar se da cuenta de que no es un mendigo, sino un hombre rico. Una vez que se percata de cuál es su verdadera condición, se establece con firmeza en ella y se deleita en la misma. Al igual que la palabra autorrealización, el significado de la palabra autoconocimiento no es muy claro en nuestra mente. El conocimiento de cualquier objeto se obtiene como un pensamiento con la ayuda de nuestro intelecto. En este mundo existe un número finito de objetos de los cuales tenemos conocimiento, y un sinfín de otros respecto a los cuales somos ignorantes. Pensamos que el autoconocimiento es el conocimiento del yo, como un objeto conocido por nuestro intelecto. Pero se nos advierte que el yo nunca puede convertirse en un objeto de nuestro intelecto, es decir, se encuentra fuera del alcance del intelecto. Entonces, ¿cómo lo podremos conocer? ¿Por qué medios se obtiene el conocimiento del yo? Bhagavan responde de esta manera en el siguiente verso. Verso 27. La conciencia carece del pensamiento de conocimiento, y del pensamiento de ignorancia de los objetos. ¿Hay algún conocimiento distinto de la conciencia para conocer el yo? Ninguno. El Vedanta demuestra que la inerte carece de la facultad de conocer. El intelecto, por ser inerte, es incapaz de lograr conocimiento por sí mismo. Vinculado con la conciencia, el intelecto adquiere una aparente sensibilidad, cidad basa, que es capaz de conocer objetos. El intelecto conoce ciertos objetos, pero desconoce otros. Todos sabemos lo que sabemos y también lo que no sabemos. Conozco a mi hijo, y también sé que no sé qué debo hacer con él. Estamos conscientes tanto de nuestro conocimiento como de nuestra ignorancia. La iluminación siempre es diferente de lo iluminado. La conciencia, consciente tanto del pensamiento de conocimiento como del de ignorancia respecto a los objetos, emociones e ideas, se encuentra libre de ellos. El yo que presta su sensibilidad al intelecto no puede ser a su vez iluminado por el intelecto. ¿Existe entonces otra conciencia que ilumina al yo? No lo hay, como tampoco es necesaria, pues el yo es autorrefulgente. Si existieran dos conciencias, conciencia 1 y conciencia 2 digamos, entonces una de ellas sería inerte, pues sería iluminada por la otra. Esto es un sinsentido. Por otra parte, no podemos señalar alguna diferencia entre conciencia 1 y conciencia 2, por tanto, no tendría sentido establecer tal distinución. Autoconocimiento es la realización de que soy conciencia, que es la que permite al intelecto conocer los objetos. Al ser auto-evidente, yo ilumino tanto los pensamientos de conocimiento como los de ignorancia respecto de los objetos, pero yo me encuentro libre de los pensamientos y de los objetos. La comprensión de esto debe hacernos desechar la idea de que el yo también puede conocerse, al igual que cualquier otro objeto, como un pensamiento en nuestra mente. Todos los seres, sin excepción, se empeñan desde que amanece hasta que anochece, con el deseo de lograr un fin común. Liberarse del sufrimiento y conseguir la felicidad. Más después de años de esfuerzo y sudor, son incapaces de obtener felicidad duradera y genuina. La senda de la indagación acerca del yo es aconsejable para estas almas en lucha. ¿Cómo nos proporciona felicidad la indagación? Se explica a continuación. Verso 28. ¿Cuál es mi naturaleza? Indagando de este modo realizamos el yo y llegamos a saber, soy conciencia bienaventuranza, plena, sin declinación ni nacimiento. En nuestros días nos encontramos enfrascados en una loca carrera por adquirir objetos, pues creemos que posiéndolos y disfrutándolos seremos felices. Cada vez que se obtiene un nuevo objeto, poder o estatus, nos sentimos decepcionados al no haber obtenido la felicidad anhelada. En el mejor de los casos, experimentamos una breve emoción que deja atrás de sí un deseo creciente y un amargo sabor e insatisfacción. Hagamos una pausa para inquirir si acaso estamos destinados a ser eternos mendigos de la felicidad. ¿Es mi naturaleza la felicidad o el sufrimiento? La naturaleza de una cosa se define como aquello a lo cual la cosa no puede renunciar. Si abandona su naturaleza, deja de existir. El calor es la naturaleza del fuego, el fuego no puede seguir siendo fuego si se vuelve frío. En segundo lugar, la naturaleza nuestra nunca es una carga para uno mismo, no puede causarnos sufrimiento. El veneno de una serpiente panzoñosa no constituye un peligro para el animal mismo, aunque esté dentro de su cuerpo. Debemos pensar siempre en nuestra propia naturaleza manteniendo estos dos puntos en mente. Supongamos, para fines de análisis, que sentir pesar es nuestra naturaleza. Si esto fuera cierto no nos esforzaríamos por librarnos del sufrimiento, siempre querríamos ser miserables. Asimismo, jamás sentiríamos la carga y el dolor de las penas. Nuestra experiencia es otra por completo. Caemos en el apresuramiento por deshacernos de los sufrimientos, y nos sentimos abrumados a causa de las depresiones. Esto demuestra que la aflicción no puede ser nuestra naturaleza. Si no somos afligidos por naturaleza, debemos ser la felicidad misma. A causa de la ignorancia y falta de penetración, nos hemos considerado criaturas infelices, que luchan por obtener felicidad de los objetos. Nuestros esfuerzos son tan inútiles como los del cubo de azúcar que se esfuerza día y noche por endulzarse el mismo por medio del contacto con otra sustancia dulce. Una cosa siempre permanece en su propia naturaleza. Así pues, el yo tiene por naturaleza la felicidad eterna, de ahí que se diga que es. 1, había ya, sin decadencia e indestructible. 2, ababa, no nacido e increado. 3, apurna, al ser libre de la limitación del tiempo, espacio y objetos, se haya pleno y completo, es decir, es infinito. 4, Fitzhukam, una sensación de incompletud provoca el sufrimiento. A la plenitud no le hace falta nada, de ahí que el yo sea la dicha misma. La felicidad infinita, eterna, no puede obtenerse a través del gozo de los sentidos, sino mediante el conocimiento que surge a través de la indagación acerca del yo. Algunas ideas vigentes respecto a la liberación nos señalan que solo puede obtenerse después de la muerte, y viene a ser el logro de un estado de experiencia más sutil en el que obtenemos gozos que no son posibles en este mundo mortal, es decir, liberación quiere decir ir al cielo. El Vedanta afirma que la liberación puede obtenerse en este mismo cuerpo, y que no consiste en ganar el cielo. Por lo general, asociamos liberación con felicidad, no con sufrimiento. El verso 28 demuestra, fuera de toda duda, que la felicidad es mi naturaleza misma y no algo que tenga que ganar. Asimismo, asevera que la felicidad cierta o duradera, nunca se obtiene mediante los objetos de este mundo o del otro mundo, el cielo. La dicha infinita y eterna es la naturaleza del yo, y solo de él, no de los objetos. Lo infinito se encuentra por naturaleza liberado por siempre. Cuán ridícula es la idea de que lograré la liberación después de la muerte, cuando estoy ya por naturaleza liberado. Esta confusión se debe a que hemos considerado reales nuestras cadenas. El Vedanta afirma que, debido solamente a la ignorancia de nuestra naturaleza siempre liberada, y a la consecuente identificación con el cuerpo, etc., aparece la idea de esclavitud. Solo es una imaginación de la mente, no una realidad. Dado que la esclavitud es efecto de la ignorancia, queda destruida con el conocimiento. La liberación puede obtenerse aquí y ahora, en este mismo nacimiento y en este cuerpo. Este principio se explica a continuación. Verso 29. Aquí, en este mundo, unos cuantos individuos con cualidades divinas logran la felicidad suprema que está más allá de la esclavitud y la liberación. La idea de jiva o finitub es en sí esclavitud. La liberación es, por lo tanto, la supresión de esta idea producto de la ignorancia. El yo se encuentra eternamente liberado, está más allá de los pensamientos ilusorios de esclavitud y liberación. Comprender esto es alcanzar la felicidad suprema. Nos damos cuenta de que el yo es eternamente nuestro, y de que la esclavitud que antes se experimentaba era solo un sentimiento, pero no algo real. Este sentimiento de esclavitud y liberación solo existe en la mente, no en el yo. La idea de un fantasma sobre un poste causa temor, al saber que es un poste quedamos liberados del temor del fantasma. El fantasma solo existía como idea en nuestra mente, el poste siempre estuvo libre de la idea del fantasma, de los temores del individuo, así como del pensamiento de ausencia de temor que resultó al conocer el poste. El hombre obtiene la felicidad suprema al realizar al yo. No tiene que esperar a la muerte para entender cuál es su verdadera naturaleza. No tiene que conquistar o alcanzar otro plano de experiencia como el cielo, pues el yo está siempre alcanzado. La realización es inmediata y puede llegarse a ella en este mismo cuerpo, en este preciso momento, esto es, aquí y ahora. No cualquiera ni todos pueden obtener un objeto particular o un conocimiento determinado. Cualquier logro requiere de cierta capacidad. Aquel que es capaz de conseguir la felicidad suprema debe poseer ciertas cualidades especiales poco comunes. Un individuo divino de esta clase es aquel que posee de manera cabal las cuatro capacidades. Ellas son. 1, Viveca, discriminación entre el real y lo irreal. 2, Bayeraya, desapego o respeto a los estantes tanto terrenales como celestiales. 3, A, Sama, control mental, B, Dama, control físico, C, Sada, C en el Gurú y en las escrituras, D, Chitixa, fortaleza, E, U para ti, retirar la mente de los objetos sensorios, F, Samadana, ecuanimida. 4, Mumutsutbam, un ardiente deseo de liberación. Estas cualidades se logran gracias al mérito de un sinnúmero de vidas pasadas. Cuando un estudiante provisto con dichas cualidades obtiene el conocimiento del yo de un maestro realizado y bien versado en las escrituras, su ignorancia desaparece de manera instantánea. El estudiante se libera con ello, de una vez y para siempre, del círculo vicioso de nacimiento y muerte. La sílaba tu indica que este afortunado individuo debe ser bastante peculiar y extraño. De hecho, alguien digno de adoración a causa de sus cualidades divinas y su logro único. Los primeros tres versos del Upadhesha Sahar, la esencia del conocimiento, hablan acerca del Karma Yoga. Más adelante, hasta el verso 9, se expone el Bhakti Yoga. El verso 10 nos muestra la meta común de todos los yogas. Del verso 11 al 16 se describe el Astanga Yoga, y finalmente desde el verso 17 se trata en detalle el Jnana Yoga. Para concluir esta enseñanza llena de su gracia, Bhagavan Ramana Maharshi explica la naturaleza de la austeridad suprema en el verso 30. Esta autoindagación, carente de ego, es una gran austeridad que revela el yo. Esta es la verdad autorealizada y expresada por el sabio Ramana. Para obtener diversos tipos de resultados mundanos necesitamos ejecutar diferentes acciones. Nuestra experiencia nos muestra que mientras más elevada sea la meta, mayor es el esfuerzo que se requiere para alcanzarla. Por lo tanto, pensamos que el logro de lo supremo precisaría de un esfuerzo sobrehumano. La ignorancia del yo es el origen de todos nuestros problemas. Las acciones no pueden, de ninguna manera, eliminar la ignorancia. Para obtener la felicidad suprema debemos conocer nuestra verdadera naturaleza, pues solo el conocimiento disipa la ignorancia. El conocimiento surge gracias a la indagación acerca del yo, lo cual constituye una gran austeridad. No podemos creer que la solución sea tan sencilla y directa. De nuestra literatura mística, puranas, e histórica, y tías, sabemos de sabios que realizaron severas austeridades durante cientos y miles de años. Por austeridad por lo general entendemos una renuncia física que equivale a la tortura. Sin embargo, una austeridad de esta clase no puede proporcionar a la persona el gozo y paz verdaderos. En ocasiones, la agitación mental aumenta debido a la presión de los deseos no satisfechos, y la idea egoísta de ser un gran asceta también se fortalece. El trabajo mental requiere de mayor concentración y es, por lo tanto, más sutil y superior a la acción física. Incluso en el trabajo mental se puede notar que la reflexión acerca de los objetos, sus relaciones, cualidades y consecuencias, es más sencilla que la reflexión en ideas y conceptos abstractos. Pensar acerca del origen del pensamiento, el cual trasciende el pensamiento mismo, requiere de una mayor concentración. La indagación del yo y sus realizaciones, por eso, la austeridad suprema. Este tipo de austeridad destruye el ego, y no lo nutre ni acrecienta. Con su estilo encantadoramente sencillo, Bhagavan Ramana Maharshi declara, desde las alturas de la realización del yo, esta gran verdad revelada en los Upanishads. Dice que la conciencia pura que se ilumina a sí misma, en la cual el ego se encuentra ausente, se denomina tapas. Y, en consecuencia, solo puede concebirse como la austeridad suprema que destruye el ego y revela este yo puro. Con humildad, suplicamos al Señor que también nosotros, logremos realizar la verdad en la que Bhagavan Ramana Maharshi se deleita. Om, Tat, Sat. Fin del libro La esencia del autoconocimiento de Bhagavan Ramana Maharshi, comentado por Swami Teyomayananda. ¡Gracias!